¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? Este, pues, una persona me pidió que si podía hacer un tutorial de la canción de Ching Changi, algo así. Que, pues, es una canción que se hizo conocida como un meme especialmente, que, pues, era de Tommy Jerry. Entonces, o sea, la canción era de Tommy Jerry, obviamente, pero, pues, se hizo un meme con eso. Entonces, pues, si no la conocen, la canción es esta de acá. Ok, ahora que ya saben cuál es la canción, y yo también. Este, pues, bueno, la cosa está así. Estos son los siguientes dedos que vamos a utilizar. Dedo 1, que es el índice. Dedo 2, que es el, pues, el del medio. Dedo 3, que es esta madre, que no me acuerdo cómo se llama, el pendejo. Y el dedo 4, que es el miñique. Ok, entonces es dedo 1, 2, 3 y 4. O sea, del 1, que es del índice, al 4, que es el miñique, ok. Entonces, bueno, la cosa está así. Dedo 2, en la cuerda 5, traste 15, ok. Va a sonar así. Ok, otra vez. Dedo 1, cuerda 4, traste 13. Y va a sonar así. Y luego, dedo meñique. Este de aquí, el dedo 4. Va a ir en la cuerda 3, traste 17. Y va a sonar así. Ok. El rasgueo está así. En toda la canción va a ser lo mismo. Es, dedo, bueno, cuerda 5, 4, y 4 y 3 al mismo tiempo. Ok. Y así toda la canción. Entonces va así. Luego de aquí, vamos a cambiar, que va a ser dedo 2, en la cuerda 5, pero en el traste 11. Va a sonar así. Y luego, dedo índice, el dedo este, el dedo 1, va a ir en la cuerda 4, traste 10, ok. Y va a sonar así. Ok. Y dedo meñique, en la cuerda 3, traste 13. Y va a sonar así. Y junto todo sería así. Ok. Y luego de aquí, lo único que vamos a hacer, va a ser como lo mismo, pero vamos a hacer un pequeño cambio. Este, dedo, dedo 1, en la cuerda 5. Dedo 1 en la cuerda 5. Dedo 2, ah, pero en el traste 13, por cierto. Dedo 1, cuerda 5, traste 13. Luego, dedo 2, cuerda 4, traste 13. Ok. Y dedo meñique, dedo 4, cuerda 3, traste 15. Y va a sonar así. Y luego, aquí va a ser lo mismo, pero lo único que vamos a hacer, va a ser cambiar estos dos dedos. Que va a ser, dedo 2, lo vamos a pasar para arriba. O sea, está aquí así, lo vamos a pasar para acá arriba. Y va a ser, dedo 2, cuerda 5, traste 13. Y dedo 1, cuerda 4, traste 12. Y bueno, cuerda, dedo 4, cuerda 3, traste 15. Va a ser así. Ok. Entonces, completo sería así. Ok, y pues bueno, eso sería pues toda la canción. Y ya, se repite, toda la canción es lo mismo, ok. Y pues bueno, espero que les haya gustado, ¿verdad? Como quieran. Y pues bye. Hola, este, oigan, este audio lo estoy grabando justamente después de haber editado todo esto. Y pues lo único que les quería preguntar es si a ustedes les gustaría que hiciera un directo. Aunque sea, pues, no sé, algún día de estos. O incluso hoy mismo, si quieren. O mañana, o cuando ustedes quieran. Este, pero pues no sé, ustedes llegan, podemos, no sé. O sea, puedo hacer un directo, no sé, ya, me preguntan lo que sea. O jugamos algo. Y puedo jugar un rato algo con ustedes, o yo qué sé. Pero pues no sé, díganme. Y pues ya, eso era todo. Y ya, ustedes díganme si quieren que haga un directo en unas horas, o mañana, o no sé. O sea, obviamente tampoco va a estar mucha gente, solamente van a haber como una, dos o tres personas, chance. Pero pues, verga, qué divertido hacer un directo. Así que pues, no sé, díganme. Bueno, bye.